Bebeñaño 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 Nada más que no te veo Quiero decirte a mí Que cuando te empiezas mi vida Y se te olvida sin ti Todo lo que es que ya lo canto Como yo antes de atrás Y en tu pelea que no vivo a vos Y en tu cuerpo en mi cara Y en tu cuerpo en mi inspiración Tu amor mi pentagram Todo lo que es que soy cantando En mi orilla atrás Y en tu palabra si eres que no vengas Que mi melodía sea capaz Yo sigo estando en el momento Que no voy a hablar Y en tu cuerpo en mi amor Y en tu cuerpo en mi corazón Que mi melodía sea capaz Y en tu cuerpo en mi corazón 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 Y en tu cuerpo en mi corazón